Yo me enamoré, yo me enamoré de una mujer buena, yo me enamoré Por la diecisiete fue que le encontré Cuando se bajaba, cuando se bajaba de una rota B No andaba buscando, pero le encontré Y ahora debo darle, y ahora debo darle todo mi querer Salí a su paso y la miré como una estrella Ella me dio con su alma bella Entonces yo volví de mí Y le ofrecí Todo el amor que yo podía Todas las cosas que tenía Todos los sueños que viví Como una paloma Y dejó plantado Ahora yo no tengo Ahora yo no tengo A quien darle amor Yo me enamoré, yo me enamoré de una mujer buena, yo me enamoré Yo me enamoré, yo me enamoré de una mujer buena, yo me enamoré Por las 17 fue que la encontré, cuando se bajaba de una ruta a ver Yo me enamoré, yo me enamoré, de otra mujer suegra, yo me enamoré No andaba buscando a esa mujer, pero la encontré sin yo querer Te fuiste y me dejaste solo, más pesada Yo me enamoré, yo me enamoré, de otra mujer suegra, yo me enamoré Yo me enamoré, yo me enamoré, de otra mujer suegra, yo me enamoré Le ofrecí mi vida a cambio de amor, y dejó plantado a mi corazón Yo me enamoré, yo me enamoré, de una mujer suegra, yo me enamoré Yo me enamoré, yo me enamoré, de otra mujer suegra, yo me enamoré Yo me enamoré, yo me enamoré, de una mujer suegra, yo me enamoré Yo me enamoré, de una mujer suegra, yo me enamoré, de otra mujer suegra, yo me enamoré Yo me enamoré, de una mujer suegra, yo me enamoré Yo me enamoré, de una mujer suegra, yo me enamoré Yo me enamoré, yo me enamoré, yo me enamoré